¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta videoexposición es la tercera de una serie dedicada a las subordinadas de relativo, que podrá encontrarse en este sitio web y campus virtual. Las oraciones subordinadas de relativo con antecedente expreso se clasifican según el modo en el que complementan a un sustantivo, de estas dos formas. Adjetivas especificativas complementan a un sustantivo y restringen el significado de ese sustantivo al que complementan. Veamos algunos ejemplos. Van a talar los árboles que estén enfermos. Solo van a ser talados los que estén enfermos. Deja en el cesto la ropa que se haya ensuciado. Es decir, deja en el cesto solamente la ropa que se haya ensuciado. La demás no. Y por otra parte están las adjetivas explicativas. Simplemente explican, aclaran, pero no restringen el significado del sustantivo al que complementan. Y en la escritura estas oraciones aparecen separadas por comas. Veamos unos ejemplos. Van a talar los árboles que están enfermos. Aquí se explica o se aclara que todos los árboles están enfermos. Por tanto, todos van a ser talados. La ropa que se ha ensuciado déjala en el cesto. En este caso se explica que la ropa se ha ensuciado. Se aclara que la ropa se ha ensuciado. Toda la ropa. Por tanto, toda la ropa debe dejarse en el cesto. Y ahora fijémonos en este aspecto. Hay oraciones de relativo cuyo antecedente no es un sustantivo, sino un adjetivo, un adverbio o una oración. Vamos a tener en cuenta estos ejemplos. Lo dispendiosos que son nos preocupa. La subordinada de relativo modifica, en este caso, a un adjetivo, que es dispendiosos. Hay que ver lo bien que juega. En este caso, la subordinada de relativo modifica a un adverbio, que es el adverbio bien. Lleva recorridos ya cinco kilómetros, que no es poco. En este caso, la subordinada de relativo modifica a una oración, que es lleva recorridos ya cinco kilómetros. No obstante, este tipo de subordinadas de relativo no adjetivas se estudia en otra videoexposición de próxima aparición en este sitio web. Y pasamos ahora a un bloque de ejercicios prácticos en el que aparecerán las cuestiones que acabamos de explicar. Señala cuáles de las siguientes oraciones subordinadas adjetivas son especificativas y cuáles son explicativas. Lo primero que se necesita para escribir un libro es tener una idea muy clara en torno al tema que se va a tratar. El segundo paso que debemos dar es elaborar un esquema general que no tiene un carácter definitivo. Las editoriales, que son empresas, no editan todo aquello que llega a sus despachos. Los equipos, que costaron una gran cantidad de dinero, los tiene asegurados a todo riesgo. Soluciones a los ejercicios Señala cuáles de las siguientes oraciones subordinadas de relativo son especificativas y cuáles son explicativas. Lo primero que se necesita para escribir un libro es tener una idea muy clara en torno al tema que se va a tratar. Ambas oraciones de relativo son especificativas. ¿Qué se necesita para escribir un libro y qué se va a tratar? No aparecen entre comas y cada una de ellas restringe el significado del sustantivo al que modifican. Esos sustantivos son, respectivamente, lo primero y tema. Lo primero está sustantivado. El segundo paso que debemos dar es elaborar un esquema general que no tiene un carácter definitivo. La primera oración de relativo es especificativa, que debemos dar, porque restringe el significado de paso. Es el paso que debemos dar y no otro. Y que no tiene un carácter definitivo. Y la segunda es explicativa, está precedida por una coma. Además, aclara algo sobre el esquema general y no restringe el significado de esquema general. Las editoriales, que son empresas, no editan todo aquello que llega a sus despachos. La primera oración de relativo es explicativa, que son empresas. Aparece entre comas, explica o aclara algo sobre las editoriales. Y además, no restringe el significado del sustantivo editoriales. La segunda es especificativa, no aparece entre comas y además restringe el significado del sintagma todo aquello. Todo aquello que llega a sus despachos y no otra cosa. Los equipos, que costaron una gran cantidad de dinero, los tiene asegurados a todo riesgo. La oración de relativo, que costaron una gran cantidad de dinero, es explicativa porque, en primer lugar, aclara algo sobre los equipos. Además, aparece entre comas y, por último, no restringe el significado del sustantivo equipos. Y, por mi parte, es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición.